El diputado Hugo Rodríguez se manifestó en contra del procedimiento de revisión que se le ha dado a la cuenta pública del Ayuntamiento de Zapopan año 2015 por parte de la Comisión de Vigilancia y la Junta de Coordinación Política del Congreso de Jalisco. Argumenta que se está abriendo una etapa que no existe en la Ley de Fiscalización Estatal, esto con el objetivo de solventar señalamientos por 1.282 millones de pesos. En la próxima sesión de pleno, presentará una iniciativa de exhorto dirigido a la Comisión de Vigilancia y a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, solicitando que se aplique la legislación al pie de la letra. Congreso al momento, informó Héctor Mario Limas.